y seguimos con los paint challenges de ahora el ganador es el pfq otra vez ya está vetado también los brochas ambos están metados no pueden pedir paint challenge por una semana al menos no sé pero bueno nos pide serás como mario ser y como peach y un power up de neko arc así que hagamos eso a dibujar como mario otra vez pero 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 ni siquiera traigo la crayola rayola a ver me gané uno en 22 años y ya me ganearon es que los ganas de seguidos no estás baneado nada más espérate que no sé espérate de cuatro personas pidan uno ya yo soy cuatro personas yo soy yo y el que atrapea y el ninisword me encanta el ninisword siempre me imaginé el ninisword como la cosa esa de los axem rangers de super mario rpg tiritiritiri tiritiri ay no que es esto sería así lo debería ser de que más más cabezón nada así está bien aquí estaría el brazo y luego el otro brazo estaría así de acá arriba así guau como cuando chris pratt le hizo se acuerdan cuando chris pratt dice guau fue muy icónico debería volver a ver la película de mario estuvo interesante estuvo chistoso cuando fui a verla porque me tope a mi profesor de photoshop como que él no me quería ver jajajaja que le saludé y le dije hey eres tú profe y luego me saludó y luego se desapareció se me dice que no me quería ver Esa es la segunda vez que me topo a un A un profesor ¿Recuerdas la primera vez que me topé a un profesor? Fue después de una función del teatro Terminamos de guardar todo Salimos del teatro a las 3 de la mañana Y fuimos a este restaurante que se llama Palax Que está abierto 24 horas Y pues fuimos ahí Y de repente Entra el profesor al restaurante Y yo estoy de que Profe ¿Qué haces aquí? Vengo a comer a mi familia A las 3 de la mañana Sí Ok Estuvo bien chistoso El Palax es un restaurante mágico Te puedes encontrar a cualquier persona Es como que Esos lugares raros donde Los universos se juntan ¿Te acuerdas que una vez también ahí estaba una prima? Una prima del DF Y de repente apareció En ese restaurante Igual como Eran de que las Era súper noche Que eran como las 4 de la mañana también Y ahí estaba mi prima Y le decimos ¿Qué haces aquí? Y está Ay no sé Es que llegué Y le dije a un taxista Que me llevara A un lugar de comer Y me trajo aquí Está bien raro Está bien raro ese restaurante No es bueno No es un buen restaurante O sea Sí hay cosas ricas que comer Pero no es de que Así súper De wow Como que Tiene que Cosas Genéricas En el menú diría Pero no sé El hecho que está Abierto 24 horas Es lo que Lo hace chistoso Siempre Siempre que he oído Me topo a alguien Alguien que conozco De algún lugar Aunque ahí los No sé El universo Se junta En ese En ese restaurante Causa que Personas Que no se han visto En mucho tiempo Se reúnan Como Quién sabe Nada más sucede Es un restaurante Mágico Siempre Siempre que voy Ahí pido Caldo Caldo Tlalpeño No sé por qué Es una de esas cosas Que son Son ligeras Son ligeras Siempre Siempre sabe Bien Y Y te dan Un montón De cosas Que le puedes Poner Es como Es como El hot dog De los caldos Tendrán que Quesito Te dan Este No sé Queso Chile Aguacate Crema Bueno No dan Crema Para el caldo Tlalpeño No sé Pero le puedes Poner Un montón De cosas Es un caldo Tlalpeño Más o menos No me gusta Esa pierna Se ve rara No me gusta Esa línea Esa línea Está fea Pero bueno Que otras cosas Les puedo contar No se me ocurra Nada Tengo el cerebro Frito Estaba pensando Que me siguen Ah Me salió Un video De youtube Bien inútil Me salió De un tipo Que decía Que odio Los juegos De pelea Y este Se me hace Un pésimo Video Porque Nada de lo que dice Tiene sentido O sea Si tu juegas Juegos de pelea Hoy en día 20-24 Nada de lo que dice Tiene sentido Que se anda Quejando De que A ver Que ahora Se juegan En control Ya no se juegan En los controles De maquinita Y Yo le puse Que Ahora se juegan Con cualquier cosa Hay gente En torneos Que anda Jugando en volantes Y en controles De guitarra Y Tapetes De danza Revolution Hoy en día Puedes Poner lo que se te dé La gana Como control Y luego decía Que Ah Los combos Es que necesito Hacer combos En parte Sí Pero Hoy en día También Los juegos Ah Si se queja De que No es que antes Las maquinitas Ni siquiera Podías Practicar Los combos Porque llegaba Alguien y te retaba Y te sacaba La maquinita Así que Pues Sí Pero Pues ahora Está todo En En Consolas O en tu PC No sé Está bien raro El video del tipo Porque parece que Está atrapado En el tiempo Como que vive En los Ochentas Noventas Yo le puse En los comentarios De que Mi buen hombre Las Las arcades Han estado muertas Por más de Veinte años El mundo Ha cambiado Ya puedes usar Todos los controles Que se te den la gana Y todos los juegos De pelea Ahora vienen Con tutoriales Y herramientas Para Para aprender Combos Y si no quieres Hacer los combos Existen Controles Simplificados Y autocombos Y pues Gran Ay no sé Gente rara Gente rara Pero si Su video es de que La cosa más Rara Que he visto En mucho tiempo Siempre que veo Alguien Alguien que habla De juegos de pelea En youtube Es de que Una persona rara Una persona rara Que como que No los juega Y luego también Dicen que los personajes Cuestan mucho Y eso Y eso Si se lo voy a dar Pero pone el ejemplo De un pase de temporada Y eso es de que Ok Eso es un pase de temporada Eso te estás pagando Por Todos los personajes Que van a salir En ese año Creo que lo hice Muy grande Algo así Si está bien No, no, si está bien Supongo que le estoy Pegando un bloque Ah no, ¿qué estoy haciendo? Como era el bloque De signo Interrogación De Mario Así Creo que era así No, no, si estáis No, no, si estáis No, no, si estáis Está ok Nada más que creo que Lo hice Muy grande No estoy No estoy aprovechando Muy bien el espacio Esto está medio difícil Lo estoy dibujando Al revés No estoy No, no, si estáis Bueno, si está bien A ver Como es No, no me falta otro aro. Si, son tres aros. Ahí está. Es un aro amarillo y uno naranja. Esto está quedando bien raro. Pero bueno, creo que está ok. Luce muy surrealista. Tengo que adaptar a Nekuark al mundo de Mario. Ay no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué color le pongo a las orejas? ¿Naranjas? A ver, esto se lo tengo que hacer rosa. Esto tiene que ser rosa, creo. Se las pongo amarillas también. Se las voy a poner amarillas. La criatura. El otro día vi un graffiti de la criatura en un edificio que está abandonado por aquí. Todo mal hecho aparte. Yo lo pude haber hecho mejor. Bueno, ahí está. Y ahora falta la servichan. La servichan como pitch. Vamos a poner así. Es raro la servichan rosa. Este es el vestido. Lo pudo. Lo pudo. Creo que estaría así, en la cabeza. Está raro esto, a ver, vamos a estructurar. Es raro que la dibuje de lado ahora que pienso. Ahora que pienso, ahora que lo pienso. Ahora que pienso, ¿por qué no había pensado hasta ahorita? A ver, ¿dónde está mi referencia a cómo se ve de lado? A ver, aquí estaría el brazo, aquí va esto, aquí estaría el cuello. La cabeza, no, la cara. Mejor estaría... como que así... creo... no sé qué estoy haciendo. He dejado comentar que eso no es bueno. El stream está perdiendo la atención. Ahí está la nariz... vamos a hacer el resto de la cabeza. No sé qué estoy haciendo... no sé qué estoy haciendo... Noo... sí se ve raro porque no tiene barbilla. Ahí está Ahí está, nos tenemos que corregir Ay, pero esa Esa forma no me gusta Ponle barbilla de chad No sé cómo hacer eso Hacer la boca Ah, es tan difícil hacer que quede bien la boquita A ver, tenemos que hacer Los ojos Ahora que lo pienso, se me olvidó terminar de ver Se me olvidó terminar de ver un anime Que era un tipo que había Destruido el ejército del rey demonio Y le estaba ayudando a reconstruirlo Porque resulta que los humanos eran los malos No me acuerdo cómo se llamaba Los humanos siempre son los villanos Y a veces Helc No, no era Helc, era otro Era otro, que era de que más Más, este Cómico No, donde él sabe que Está ayudando al rey demonio a alocar recursos Y cosas así Que era más un anime Como que de De este Administración de empresas Algo así Estaba chistoso Black company No, no era el black company Ah, y luego lo busco Voy a tener que Checar la lista de De animes Espera, le debería poner el cabello de Peach Ahora que lo pienso Vamos a hacer Vamos a hacer el cabello de Peach Pitches, piches, 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 piches I love you No me va a dar suficiente espacio para hacer el cabello de Peach, pero bueno, está bien. Igual la corona no va a caber en este dibujo, va a perder un pedacito de corona, ahí está, aquí tiene una gema, espera, el rey demonio tenía ropa roja y unas chichotas, creo que sí, creo que ese era. A ver, entonces hacemos el cuello del vestido. No, ahorita lo checo. Sí, me acuerdo que estaba viendo esa cosa y de repente ya no. Piches, 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 piches. Love, love you. Piches, eres tan cool. Jack Black como Bowser es gracioso. A ver. Está todo mal hecho este dibujo, pero bueno. A ver. Ya no sé, aquí tiene el broche. Ahí tendría el brazo. Esto estaría así. Esto así. Así. El vestido estaría así. Aquí tendría la mano. a ver, Brando, no, no. No, 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 no. Aquí estaría agarrando el vestido. Sí, aquí estaría el doblez. Esto estaría así. Ay, como lo voy a... ¿Cómo lo voy a hacer para la pezuñita? Bueno, creo que va a estar así. ¡Ex! Ay, no sé cómo... ¡Hopo, Nerlu! ¡Ay, qué onda, Nerluz! Es aquí, Nintendo. Están usando tu IP con furros. Lo siento, Nintendo. Es lo que pidieron los Paint Challenges. Y no los pueden detener. Creo que ahí está. Nada más. Vamos a... Vamos a colorar todo y ya. Vamos a colorar la corona que casi ni siquiera se ve. Creo que es de este verde mejor. Este verde. Y este rojo. Le debería cambiar el color al vestido, pero... No quedaría. Bueno, se vería mejor si le cambio el color al vestido, pero... Tenemos que mantener los colores de Peach. ¿Cuántos retos de Space me faltan? Después de este, uno. No. Y después ya vamos a volver a jugar videojuegos. No, quién sabe. A lo mejor me pongo a pintar más. Porque como que... Sí, tengo ganas de... Tengo ganas de pintar. Quiero hacer stream donde... O sea, que no sean con los Paint Challenges. Porque ahora que subo los Paint Challenges a YouTube, siento que... Tengo que estar hablando, aunque ahora que lo pienso no estuve hablando mucho en este. Pero... Sí. No sé. Es que el otro día que estaba dibujando la Nanachi, entré como que... En un modo muy zen. Muy tranquilo. Muy... Pacífico. Estaba en mi onda. Y estaba que, ah, me gustaría hacer eso otra vez. Dibujar cosas que quiero dibujar realmente. Y no cosas horribles que me piden. No, no lo he podido ver. Pues que todavía no sale. Creo que apenas lo recorté. Ah, no. No lo he recortado. No he recortado nada del stream pasado. A ver. Ahí está el broche. Ahora hay que hacer las mangas. De hecho, esto es rosa. Esto no es... Esto no es blanco. Y ahora... Trabajo del resto de desкого. A ver... Ok... Y ahora el resto del vestido. esa canción es tan divertida esa canción no tenía por qué ser tan divertida me acuerdo cuando salió la película de repente ahí a cada rato veía veía eso de piches yo no sabía qué onda y luego le hemos me invitó al cine me dijo que se vas vamos a ver la de mario bros y ok y ahí ya vila la canción de jack black jack black le dio ese plus a la canción sí en el momento que bowser se unió a tenacious d no en mi opinión bowser carga toda esa película siendo verla que hizo el papel de pich no ese nombre no me gustó como como pusieron a peach como como vitiel dijo hay un personaje en esa película que se llama peach pero no speech quién sabe quién es esa mona así lo puso y así así lo sentí yo también porque no sé quién es esa mona pero esa no es peach y don kiko guys y don kiko que está bien raro que está raro también es el crank y con siento que está está deforme este este pie, algo así, así se entiende más, vamos a darle más forma, algo así, y luego aquí oscuro porque pues supone que es la sombra. Cross hatching, activate, algo así. Creo que ya está, me faltó pintar, me faltó pintar esto, ahora sí faltó la colita. Es importante. Es importante. Estoy rompiendo vestidos para asomar la cola. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos con los Pain Challenges, ya nada más nos queda uno después de este. Y seré libre. Y vamos a ver Beyblade. Bueno, otro día. Te quedamos chido. Pues ya quedó, ahí lo terminé este. Vamos a poner aquí, aquí azul flotando para que parezca que hay un cielito. dibujo random, pero bueno, vamos a ponerle el título. Vamos a ponerle el título. Vamos a ponerle el título. Ahí. Ok. El otro día vi unos sacones con la punta así como venado y me acuerdo de ser, vi que raro va a ser eso. Eh, lo voy a escribir diferente. Les voy a poner así como, como si fueran títulos. Vamos a poner aquí de que, Sebas como Mario. bueno, que onda con ese aquí ponemos Servi como no como beach y un y un power un power up de neko a ver, no, no, no a lo mejor si pongo el up aquí un power up de de neko arc ya quedo y si quieren que dibuje más personajes como personajes de mario vean aquí a twitch.tv y a ponerle y torce debas de like, comenta y suscríbanse y todas esas cosas buenas este quedó bien siempre me faltó algo pero no, así así es bueno, no, creo que le faltó otro color al vestido de beach pero, eh, está bien le pongo una línea de separación y ya ah, no, esperaste no es la crayola ahí está perfecto ahora vamos a guardarlo y subirlo y y y y y y y Gracias.